¡Agrupación! ¡La tía Coca! ¡Con este ritmo te descoca! Quiero que escuches mi amor Que te diste esta canción Hoy recuerdo aquel ayer Que solo me dejaste amor Y quiero que escuches mi amor Que te diste esta canción Hoy recuerdo aquel ayer Que solo me dejaste amor Rodarás por tu mejilla Una anécdima de amor en mi vida Luego te arrepentirás Del amor que despreciaste un día Pero tarde será ya Cuando tú me busques no me encontrarás amor Pero tarde será ya Cuando tú me busques no me encontrarás amor Si al revés producción es loco Roberto Valverde Palmas arriba, palmas en alto ¡Agrupación! ¡La tía Coca sonando! ¡Baile! ¡Baile! ¡Con la maras en el aire! Sabor sabrosón Va a bailar Sabor sabrosón Va a gozar Miren la ala negra Bailar como se mueve Sin parar Sabor sabrosón Va a bailar Sabor sabrosón Va a gozar Miren la ala negra Bailar como se mueve Sin parar Dale vida Dale vida a este ritmo Que no pares de sonar La base que condensa Y esta teola Pa' bailar Ella mueve la colita Y yo la apoyo Viera La joda recién comienza Y hoy no te vas a escapar Sabor sabrosón Va a bailar Sabor sabrosón Va a gozar Miren la ala negra Bailar como se mueve Sin parar Baila sol y se la ve re buena Mueve la cola la noche entera Ella se menea 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 Ella se menea 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 Baila sola y se la ve re buena Mueve la cola la noche entera Ella se menea 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 Ella se menea 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 A mi me gusta A mi me gusta como baila la negrita A mi me gusta como baila la negrita Me pongo re loco cuando mueve su colita Me pongo re loco cuando mueve su colita Y ahora si Que levanten la mano lo que quieran ver Que levanten la mano Suave para abajo menea la cola bien Abriendo bien las piernas que te queremos ver bien Mueve la cola mueve otra vez Abriendo bien las piernas que te queremos ver bien Gustavo Ramírez Elizabeth Alpire Allá en Trinidad Ok Polilla